Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Víctor Hugo Bravo, soy Product Manager de Netgear en Telsa y hoy queremos platicar qué es lo que ofrece Netgear para ustedes, canal de distribución. En Netgear somos una empresa especialista en soluciones de redes de datos. Hoy en día queremos platicar un poco sobre las opciones que tenemos enfocadas hacia el mercado o hogar. Entre ellas, bueno, principalmente el uso para gaming o para video streaming, en donde con la línea Nighthawk tenemos una serie de ruteadores y switches que nos van a permitir tener una experiencia importante al tener una estabilidad de conexión y una velocidad inalámbrica basadas en estándares AC y AX, hoy en día los más novedosos de la industria. Para complementar la solución de gaming es necesario en algunos casos extender los rangos de cobertura para algunos de los cuartos o zonas de la casa y podemos tener con la serie de extensores de rango pues es esta posibilidad de poder extender nuestras áreas de cobertura. Con Netgear ustedes pueden tener una solución en casa con una mejor estabilidad de la señal y sobre todo tenemos una gran cantidad de productos que se pueden enfocar a este mercado como pueden ser sistemas de almacenamiento de datos para poder guardar el video, para guardar las películas o para guardar los avances de los juegos, así como decíamos la serie de switches y ruteadores. Como ustedes verán, la velocidad que nos ofrece Nighthawk en su serie de ruteadores y switches permite la experiencia de juegos sin tener que estar frenando los avances. Para complementar la solución de Netgear, además de la serie de productos Nighthawk, tenemos también una nueva inclusión en el portafolio de soluciones y esto es Mural. Mural es una solución que nos va a permitir tener en un display electrónico imágenes en fotografía, galerías de artistas o las imágenes que nosotros podamos subir a través de nuestros dispositivos móviles como pueden ser los teléfonos o como pueden ser las tabletas. En ella ustedes pueden colocar fotografías, pueden colocar imágenes pictóricas del artista de su preferencia. Con esto, Netgear acerca la solución de redes inalámbricas en el hogar de una manera sencilla y con la mejor tecnología que pueden ustedes encontrar en este mundo de tecnología de información.